El Barcelona lo tuvo todo de cara para ganar el título de Liga, pero en los últimos 5 partidos se ha ido alejando cada vez más hasta quedarse sin opciones de ser campeón. La derrota contra el Granada en el Camp Nou, el día que los azulgranas podían arrebatarle el liderato al Atlético de Madrid, inició una racha de 2 derrotas, 2 empates y una única victoria que ha condenado a los de Koeman. De hecho, si tomamos solo esos 5 últimos encuentros, el Barça ocuparía el 16º lugar en la clasificación, siendo el 5to peor equipo en esta recta final del campeonato. Pero una liga no se pierde solo en 5 partidos, también hay que tener en cuenta el resto, y ahí encontramos un factor clave. El Camp Nou dejó de ser una fortaleza y se ha convertido este curso en una plaza asequible para los rivales. 11 victorias, 5 empates y 3 derrotas en casa para los azulgranas, pero lo peor son los 20 goles encajados, 9 más que el Atlético en el Wanda y 8 más que el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano. Una cifra inasumible para un candidato al título, pues esos 20 goles encajados son los mismos que acumula en su casa el ya descendido Eibar, contra el que, por cierto, se enfrentarán los de Koeman en una última jornada, en la que el Barcelona ya solo se juega a acabar tercero. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.